Saludamos a la cara de Ojen, José Antonio Gómez, buenos días. Hola Elena, buenos días. Bueno, ya llegamos un poco atresados, ¿no? ¿Cuánta gente? Le esperaba tanta gente, Pidú, este año. Sí, la entrada ha sido un poco descontrolada, con mucha cola al entrar, pero bueno, ya estamos aquí y vemos que el turismo sigue fuerte, sigue apostándose como una de las principales industrias en nuestro país y, por supuesto, en nuestra Costa del Sol y en Ojen. El turismo es importante, lo estamos comprobando en la feria, que está a tope, llena de gente y nosotros con mucha ilusión de presentar con la oferta turística que traemos este año, que es todo nuestro entorno, nuestro sendero, nuestro tajo negro, el programa Vente a Vivir un Pueblo, que se ha puesto de manifiesto con nuestra pandemia, la vida en los pueblos como es, el atractivo que tiene y ya digo, con muchas ganas de seguir potenciando el turismo en nuestro pueblo. La verdad es que sí, muchas cosas durante todo el año que seguimos dentro de lo que se puede, ¿no?, con la pandemia. Sí, es verdad que la pandemia nos ha hecho transformar un poquito, pero por suerte, a pesar de las estados, la que ha sido también un poquito elevada de contagios, pero por suerte creo que vamos normalizando la situación y que podremos poco a poco ir retomando otra vez toda la agenda cultural de ocio, de turística, que teníamos en nuestro municipio para conseguir eso, que nos visiten, que nos visiten turistas, tanto nacionales como extranjeros, y que podamos conseguir que los negocios y el emprendimiento nos es, pues siga creciendo. ¿Cómo ve el turismo con este año 2022? Lo veo muy bien, porque además hemos tenido un verano, pues, que pensábamos que iba a ser peor y ha sido un verano, pues, que hemos tenido las terrazas llenas, los bares y restaurantes han estado trabajando después de un año ya de parón que te llevaban con la pandemia y que nos, como decía antes, nos hace pensar que el turismo este año, en el 2022, va a ser bueno, que vamos a conseguir otra vez niveles de turistas como los que teníamos antes de la pandemia y que vamos a seguir creciendo. Eso es bueno para dinamizar, para atraer riqueza y economía a nuestro pueblo, a toda la Costa del Sol, porque al final, con la cercanía que tenemos, pero además también con la denominación de Parque Nacional que fue este año pasado, creemos que vamos a tener mucho más turistas también de naturaleza, turistas que miran las rutas, senderos, y por eso traemos esa oferta turística, para potenciar ese sector del turismo, que es el turismo de naturaleza, que se compatibiliza muy bien con el turismo que tenemos de sol y playa de la costa, que hace que la estacionalidad que tenemos en la costa se pueda suavizar un poco más con el turismo de naturaleza y nosotros queremos potenciar ese entorno natural, esa riqueza paisajística, de todo lo que nos rodea, que hace que seamos únicos en el mundo y que invitamos a todos los que nos vean a visitarnos. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias a vosotros.